Un nuevo bloque de noticias aquí en el mediodía. Y se está discutiendo con más de 100 expositores la constitucionalidad de la prisión perpetua aquí en la provincia de Mendoza. El tema lo está siguiendo nuestra compañera Sofía Fernández y a ella misma le damos la bienvenida. Hola Sofía, ¿cómo te va? Buen mediodía, Noelia, Sergio y a todos en casa. Efectivamente, como bien relatabas, son 108 los expositores que van a dar su parecer sobre la constitucionalidad o no de la prisión perpetua. Entre los integrantes de los disertantes hay víctimas, hay familiares de víctimas, también abogados, fiscales, defensores públicos y todas aquellas personas públicas en general. Inclusive hay hasta personas detenidas con esta condena de prisión perpetua que van a estar dando su opinión. La verdad que esta mañana escuchamos varios fragmentos de estas personas que tienen cinco minutos para exponer con la posibilidad de extenderse a dos minutos y la verdad que hubo algunos relatos que fueron algunos muy conmovedores, otros subidos de tono y también hubo quienes prefirieron más lo técnico para hacer referencia a lo mismo. Vamos a escuchar a continuación a Fernando Peñalosa, abogado penalista, que dio a conocer su posición sobre este tema. En la provincia de Mendoza existe una cantidad considerable de antecedentes respecto del sistema de ejecución penal que evidencian que estamos frente a un escenario regresivo en materia de derechos humanos. Los numerosos pronunciamientos de los organismos del sistema interamericano de derechos humanos en los que se condenó al Estado argentino por la situación de las penitenciarías de la provincia de Mendoza constituyen un primer antecedente en este esquema regresivo. Nuestras cárceles evidentemente no satisfacen los estándares básicos de humanidad, salubridad, higiene y respeto por la dignidad de las personas allí alojadas. ¿Es posible entonces afirmar con certeza que una persona condenada a prisión perpetua podrá adquirir su libertad a los 35 años o en alguna fecha cierta? Emerge entonces que la respuesta al primer interrogante propuesto por esta excelentísima Suprema Corte de Justicia en esta audiencia se enmarca en la inconstitucionalidad de la prisión perpetua prevista en el Código Penal. Esto no es ni más ni menos que un nuevo embate de los mercaderes y comerciantes del derecho penal en busca de un nuevo y mejor producto para ofrecerle a sus clientes más preciados los delincuentes más salvajes, los reincidentes, los reincidentes, los violentos, los despiadados. Esto es un intento más de la runfla de los mercaderes, todos hombres de derecho, abogados, defensores, fiscales, jueces y demás pliegues de la industria del delito que cobran honorarios y retribuciones casi siempre y casi todo en negro por conseguirle estos beneficios cadenas cortas, salidas transitorias, salidas anticipadas, etc. etc. a sus clientes delincuentes. Y pretenden este nuevo producto para ofrecerle a sus clientes con esto de tratar de abolir o poner en cuestionamiento la pena de prisión perpetua. Bueno, este último, Sofía, es el papá de Matías Quiroga, un joven de 21 años que fue asesinado. Exactamente, conocido como el Oso Quiroga y fue quizás el más polémico o el que más subió el tono con respecto a su posición en este tema. Sobre todo le tuvieron que llamar inclusive hasta la atención de Almiro Garay, miembro de la Suprema Corte, quien hizo referencia a que no se tomaran actitudes personales contra alguna persona en particular por algunas cosas que dijo. Pero bueno, va a continuar esta audiencia esta tarde a partir de las 15 y mañana viernes a partir de las 9. Lo que se pueda definir acá va a impactar en la realidad de 290 detenidos que están en esta condición en nuestra población carcelaria que estamos hablando de unos 5.000 en total y que representan el 6% de esta población carcelaria. Por lo tanto, va a ser importante lo que se pueda extraer de esta audiencia pública que se está llevando adelante en la provincia de Mendoza. Gracias, Sofía. Vamos a estar atentos en lo que pase en las próximas horas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.